Con la guitarra en la mano soy capaz de armar la fiesta Y cantando chacareras hasta que el sol se aparezca Entre salsas y guarachas bailando y quemando velas Yo ya sé, ya estoy jugado, no hay nadie que nos detenga Bienvenido si te alegras entrando en la Salamanca Recuerda que se respeta, no vengas con mal presagio Somos gente vislumbrera, surgiendo desde la tierra Iluminando este canto que es pa' abrirte la cabeza Pa'l otro lado Soy criado allá en la banda Entre cantores y poetas en mi sangre está el mensaje No es invento ni apariencia Inicio en medio del monte tocando pa' Juan Saavedra De cano ya somos ciertos sin premio pero primeros Para que vaya sabiendo pobre pero con ingenio Voy llegando a donde quiero No me digas, no comprendo No demores que me duermo Y hace tres días que vengo Con mi guitarra cantando Suave tocando a The West Show